Hola, hola, ¿estamos al aire? Estamos al aire, estamos al aire, Luis. Hola, ¿qué tal, Diego? Está bien, Luis tiene la mirada medio caiduchita, hasta tristón, no. No, la verdad, me emocionó esta noche con Lucho Las Pinas porque... Me gustó cuando tiró su visión, que no comparto, pero llevo tranquilidad a la gente. La verdad, hacen bien, Seisman, los amo, te amo, TN, amo tus móviles, amo tu pluralidad. Porque como bien dijo el general Perón, yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás a un bruto volverse inteligente. Entonces, yo con muchos de ustedes, bueno, puedo tener mi discrepancia, es cierto, pero al menos ustedes entienden que si no le garpás al FMI, te pones al país de sombrero. Al menos ustedes entienden que Venezuela nunca la pasó peor que cuando se declaró en default, al menos carburan, piensan un poco. En cambio, este muchacho máximo en la cabeza tiene dos monitos tocando los platillos. Es muy básico. Pero por cierto, digamos, Pablo, Luis de Elías salió a criticar a Máximo. Fue tremendo porque lo comparó con Ricardito Alfonsín, porque dijo, mirá el caso de Ricardito, que el padre de Raúl Alfonsín tuvo a Ricardito, bueno, más o menos como que Néstor, y dijo que Máximo... Úsalo, traje del padre, habla como el padre, pero no es el padre. Y no le encuentra el agujero al mate, dijo Máximo, es tremendo. No, es como un palo de yerba, nada en el mate. Para repartir cargo y guita se comporta como el Sabeca de Banfi, el mano dura, tipo mafia siciliana. Ahora, cuando se pone a pensar el país, dice, la misma ganzada que Miriam Bregman. Atrasa mucho, hermano. Mirá, yo soy Elon Musk al lado de ellos. Bueno, siguen hablando de la revolución cubana, los montoneros, ya está, hermano, suelten. Abracen al siglo XXI. Pero no puedo creer lo que escucho. No puedo creer que el mismo hombre que en su momento, cerca del obelisco, golpeó a un ser humano por tener una actividad agropecuaria y ser de color blanco. Con esa persona hoy dialogo, me llevo bien. Sí, es verdad. Es verdad, hoy son amigos. Qué cambio. Bueno, por eso, el gran error político de Cristina fue cambiar. Luis, ¿a qué iglesia se acercó que recibió la bendición y que se transformó? A Fernando. A Alberto Fernández. Claro. Camino no, camino a la calle todos los días. Fernando Iglesias. Fernando Iglesias me cae muy bien. Me gusta como un cantante. Es un Luis de Lía herbívoro. Es un Luis de Lía herbívoro. Como los picantea a ustedes, los periodistas, me gusta. Me gusta. ¿Ya no odia más a los blancos por el mero hecho de su pigmentación? No, no, no. Mirá, acá el gran error político de Cristina fue cambiar al kirchnerismo por la cámpora. Esos pibes arruinaron el proyecto popular. Va, pibes. Ya, son grandes. Ya, ya. Pero es esta versión zen. Yo recuerdo cuando en Intratables se ponía loco, decía amor, amor, amor. Amor, amor. Otra época. En esa época tenía que gritar para que te escuchen ahí. En Intratables. Por eso. Era así, el que gritaba más fuerte tenía voz. Ahora estoy tranquilo. Ya no toma más comisarías, nada. Nada. No, no. Ahora hay que tener la templanza que tuvo Alberto en el reportaje con Mario Donel, así, tranquilo. No, no. Que tal, lo grito. Sí. No, no, pero acá vengo a defender al presidente y los ataques, todos estos mamarrachos que se hacen los picantes y solo le ven las caras a los pobres cuando van a un acto en auto blindado. Tiene fórmula presidencial él, ¿sabías? Alberto, Victoria, Tolosa, Pá. Exactamente. Esa es la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Alberto, Victoria, Tolosa, Pá. Ganadora. Esa es la fórmula de él. ¿Y dónde es el Escaléctric? ¿Dónde va a ganar? Yo te puedo asegurar que es mucho más racional que una fórmula, no sé, más aguado, por ejemplo. Algunos piensan también esa, ¿eh? Bueno, ¿esa están pensando? Más aguado es como la síntesis, porque como Cristina no quiere decir, bueno, lo nombré yo esta vez. Guzmán, Guzmán. Puede ser más aguado, un vice de la Cámpora y Kicillof en la provincia. Y Cristina, Luis. Mucho más ajustador que Martincito Guzmán, por favor. Está bien, ¿y Cristina? Bueno, ella dijo que no iba a jugar. No, pero ¿qué opina Luis de Lía de su ex amada Cristina? Es el pasado. ¿Qué? La visión, como dijo el profesor Gertshunov, tiene una visión anacrónica. ¿Pero qué cita al profesor Gertshunov ahora? Es increíble. Es una cosa... E hizo bien en reivindicar las reformas pro mercado que tuvo Menem en los 90. Sí, pero yo no puedo creerlo. Te amo, Estados Unidos. Te amo. Y entre Larreta y Bullrich, ¿a quién elegiría? Bueno, Patricia, una compañera. Sí. De armas tomar, pero compañera. Como usted. Compañera, claro. Hemos fallado como equipo, como panel, como conductor. No lo hemos podido hacer en Granada. ¿Quieron? Es una gran falla. No me hicieron pisar el palito. Nada, no pudimos. Hemos fracasado. Hemos fracasado. Sí. Los desnudé. ¿Por qué? ¿Saben qué? Luis de Lía, cuando se perdió... Te amo, Estados Unidos. Amo al Alfa. Amo a Paramount. A la Paramount. Pero Víctor Hugo no ama a la Paramount. Víctor Hugo no. Pero Luis de Lía, sí. Sí, por supuesto. Un grupo serio. Está muy bien. Bueno. Está muy bien. A este grupo lo tendría que comprar un grupo extranjero. Está bien, yo no puedo creerlo. Debería cambiarle un poco la onda. Vieron que la visión de Estados Unidos es más amplia. ¿Cómo transicionó? Estamos muy provincianos últimamente. ¿Cómo transicionó? Bueno. Sí. Gracias, Luis. Amo tu bandera con estrellas y amo tu estatua de la libertad de Estados Unidos. No, no. Ahí estás. Te amo, Jake. Inconmoviblemente proamericano decía los Wikileaks que decía... Hay fotos en la embajada con todos los sindicalistas. ¿Cómo se pone el embajador Stanley? Bien.